Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo tutorial, estamos en el último tutorial de las facciones de la cara Después de este tutorial ya juntaremos todas estas facciones en la cara, en los planos de la cara Y haremos como una cabeza entera, ¿vale? de formas básicas Entonces, hoy estamos en la nariz, el otro día hicimos, bueno, el otro día hicimos la oreja, pero también hicimos los ojos Y vamos a coger la nariz de los ojos, esta básica que tenemos hecha Y vamos a, digamos, hacerlo un poquito más complejo, ¿vale? darle un poquito más forma de nariz, ¿vale? Entonces, hay muchas formas de hacer planos, no solamente hay una, pero bueno, yo os voy a indicar una de ellas o una variante, ¿vale? Aparte de esto, ya sabéis que todos estos tutoriales los podéis encontrar en la página de aswellstudios.com En la sección de cursos y tutoriales, están ahí todos, todos streams, tutoriales de Zabras, anatomía Todo está subido ahí, ordenadito, ¿vale? Así que si queréis encontrar ahí contenido y contenido y contenido de forma gratuita, tenéis ahí, ¿vale? También en aswellstudios, en la tienda, podéis comprar estos objetos, pero también deciros que tenéis un código, ¿vale? Tenéis un código, si no recuerdo mal, es sergiopatin99gift, si no recuerdo mal Lo tenéis en los vídeos de la cabeza de los planos y tal, pero tenéis ahí el código para descargarlo de forma gratuita Para los que seáis seguidores de mi canal, ¿vale? Así que nada, dicho esto, hoy vamos a terminar con la nariz y ya otro día juntaremos todas las piezas para hacer la cabeza completa, ¿vale? Entonces, bueno, para la nariz vamos a separar como la estructura central y las aletas en dos objetos distintos, ¿vale? Lo primero, la estructura, voy a, bueno, voy a dejarla así La estructura, lo que es el tabique, ¿vale? Se reparte como en dos trozos diferentes, que es el hueso y el, el, bueno, ya sabéis, el hueso como llega hasta aquí Como tenemos un agujero en el cráneo, un hueso, un agujero gigante Pues eso es el hueso Y luego está el cartílago, lo que es la punta, ¿no? La punta de la nariz es cartílago Entonces, ese cambio de cartílago a hueso normalmente se marca como una especie de rombo Entonces, aquí a mitad más o menos, aproximadamente por aquí, se abre un poquito, ¿vale? Se abre un poquito y luego se estrecha otra vez hacia la punta, ¿vale? Hace como una especie de rombo Aquí, así, ¿vale? Se abre y luego se cierra otra vez Y la punta se vuelve a abrir un poquito, ¿vale? Entonces, la forma de la nariz, aquí por supuesto, esto tiene que acompañar Todo que es la parte del costado también tiene que acompañar un poquito La forma que le estamos dando a la nariz, ¿vale? Aquí tendríamos, voy a bajar un poquito de la intensidad Llegamos un poquito hacia dentro, hacia afuera Y hacia dentro Un pelín así, ¿vale? Luego ya, como siempre, mejoraremos un poquito los planos Pero ahora mismo vamos a hacerlo así Vale Luego en la punta también solemos tener como un planito aquí, ¿vale? Un plano que da la curva Hace que tenga un poco de curva esto, ¿vale? Y cortamos esto por aquí ¿Vale? Aquí se estrecha muchísimo Y aquí tendríamos el agujero de la nariz, ¿vale? Por aquí Estaría el agujero De la nariz Aproximadamente Y aquí tendríamos un cortecito ¿Qué pasa aquí? Aquí tendríamos un cortecito ¿Vale? Que nos llevaría a una forma más o menos así Luego lo mejoramos, ¿eh? Como siempre os digo Luego mejoramos No os preocupéis Vale, y esto sería el agujero de la nariz ¿Vale? Todo esto Vale, vamos a meter otro objeto Vamos a meter otro objeto Por aquí Este objeto Va a ser de aleta de la nariz ¿Vale? Para ello Voy a duplicarlo Y vamos a meterle la aleta de la nariz La aleta es como esa Bueno, es ese bultito que tenemos ahí En el costado ¿Vale? Y esto va a rodear el agujero De la nariz Tanto por arriba como por abajo ¿Vale? Yo por arriba le suelo hacer como plano Y la punta Siempre tiene una forma un poco más de flecha ¿Vale? Luego hay distintos tipos Si, por ejemplo Hacemos negros, por ejemplo Suelen tener como más ancho Y un poco más abultado Así Hay los japoneses O japoneses o orientales en general Tienen como más finito Bueno, hay distintos tipos de nariz ¿No? Pero bueno Por regla general Más o menos Suelen acabar más como en punta Digamos, ¿no? Un poquito en punta Entonces Aquí Vamos a darle un poquito más de tamaño A todo esto Eso es Aquí tendríamos un corte Aproximadamente por aquí Un cambio de forma aquí ¿Vale? Y por aquí tendríamos otro planito ¿Vale? Gracias por ver el video 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 Vamos a hacerlo un poquito más grande Que me parece que me ha quedado un poco en proporción pequeña la nariz Pero vamos a hacerlo un poquito más grande Simplemente escalar y reposicionar un poco todo Vale Es que viendo solo los ojos Se me hace un poco complicado ver la proporción Pero más o menos yo creo que Por ahí Anda aproximadamente Ok Y más o menos Eso sería la forma Vale Voy a mover un poquito hacia adelante Porque me ha quedado la punta un poquito demasiado grande Todo esto también un poquito más hacia abajo Así Me ha quedado muy grande la punta Entonces bueno Toca mover un poquito Cambiar un poco aquí las estructuras Algunas estructuras Pero en general Como veis Ya estaría un poco la forma de la nariz Vale Más o menos ya digo Puede igual haber una pequeña desproporción Por el tema de que no veo toda cara Pero más o menos luego ya encajaremos Cuando hagamos toda cara Vale Entonces bueno Ahí tenemos la formita de la nariz Con dos objetos distintos Y como digo Si ahora mismo Hiciéramos por ejemplo Uniéramos los dos objetos Como hemos hecho en otras ocasiones Por ejemplo Hacemos una carpetica Vale Hacemos una carpeta así Esto Vamos a borrar esto Esto para adentro Y esto para adentro Y hacemos una booleana Vale Ahora que te hemos hecho una booleana Si yo le hago un dynames Por ejemplo Y suavizásemos Todo esto Para que no fueran dos objetos Vale Suavizamos un poquito todo Fijaros como toma un poco esa Forma de nariz Vale Ahí tendríamos un poco La forma de nariz Vale Entonces eso Lo hemos hecho con dos formas distintas Para que sea un poco más sencillo De ver Pero ya veis un poquito Como va Vale Entonces bueno Si os ha podido servir Este pequeño tutorial Pues eso Como siempre Agradecería mucho Una manita arriba Pues eso Compartirlo y tal Para que más gente lo vea Y la próxima Y la próxima ya será Juntando todas estas partes En la cabeza En el plano Y haciendo todo el conjunto De la cabeza Para que podáis ver Como queda Vale Así que nada Nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós Un saludito Un saludito